Comenzamos un nuevo capítulo del programa Conectados a través de AricaTV, el canal de los ariqueños. Y en esta ocasión, en esta temporada 2016, lo hacemos con esta vista espectacular. A mis espaldas, la hermosa ciudad de la eterna primavera. Queremos, por supuesto, acompañarlos durante toda esta segunda temporada ininterrumpida de Conectados. Llegamos a Chile y el mundo. Abarcamos los cinco continentes a través de AricaTV.com. Usted puede vernos también a través del ciberespacio. Para el día de hoy tenemos notas, entrevistas y una sorpresa. Estrenamos una nueva sección, la cual hemos titulado Yo Recomiendo Arica. Y por supuesto lo estamos haciendo desde aquí, desde el histórico y glorioso Peñón del Morro de la Ciudad de la Eterna Primavera. A continuación le mostraremos solo un pequeño adelanto que tenemos para el capítulo de hoy. Hoy en Conectados Conocimos Fit Gourmet, el nuevo restaurante de comida saludable de nuestra ciudad, el cual busca ser la verdadera opción en la alimentación sana para toda la familia. Hoy conoceremos la técnica del masaje con pindas y los beneficios que se tiene como técnica de relajación, todo esto llevado a cabo a orillas del mar. Rafa Star te muestra todos los detalles del certamen de belleza ariqueño Miss Laucho 2016. Lili Pérez, a cargo de la organización del evento, nos cuenta todos los detalles de esta nueva versión. Hoy en Conectados, estrenamos una nueva sección Yo Recomiendo Arica. En este primer capítulo fuimos al mercado central y conocimos la rica gastronomía del restaurante Caballito de Mar.